Mira, el papel más importante que tomamos, tomamos digo porque yo también participé, yo era muy joven, pero participé junto a él, a Quirino Ernesto Carlin y a Roberto Blemich. Ese fue la idea de crear una emisora de circuitos cerrados que ya la tenía Carlin en la mente, a la idea. Entonces, bueno, nos juntamos en una mesa de café y salió la sociedad. Carlin ya tenía visto dónde fabricaban los equipos para poner una emisora de circuitos cerrados, que lo fuimos a buscar a Pergamino, con Roberto Blemich y con Carlin, mi padre se quedó en esa época, porque no cabíamos en el rastrojero, que íbamos los tres a buscarlo. Y la radio arrancó el 13 de marzo de 1976. Lamentablemente, Carlin se nos fue al poquito tiempo, no sé si habían pasado 90 días, y bueno, hubo que seguir, hubo que seguir y se siguió. Y no hubo otra alternativa, ¿no es cierto? Era o dejar o seguir. Y bueno, optamos por seguir, con los defectos, con las virtudes, y con la ayuda de toda esta gente que vivía en Arroyito, que le gustaba trabajar en radio. Te lo nombro, por ejemplo, yo me acuerdo de, sé que me voy a olvidar de algunos, les voy a pedir la disculpa, pero me acuerdo de Norma Ferace, me acuerdo de Olga Miani, por supuesto, de Jorge Grifa, ¿no es cierto? De los operadores, Beto Fonti, que era operador de Pirucho Vergunzo, de Eduardo Vergunzo, que hacían un programa de música moderna, que era una locura como se escuchaba. Y bueno, qué sé yo, son esas cosas que se continúan en la vida. Lo más importante de todo es que ahí salió una gran amistad con Roberto Bremi, con Carlin, lamentablemente no lo pudimos disfrutar, porque Carlin era el que sabía de locuciones, era periodista, sabía de todo, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora seguimos agradeciendo a la gente que nos llevó a hacer la transmisión, a comprar la radio, ¿no es cierto? Que nos ayudaron mucha gente, que bueno, no vale la pena nombrarlo, pero que todo eso se formó en el proyecto en el año 75, fines del 75, y en marzo del 76 arrancamos con la emisora. Diego, buenas noches. Bueno, un acto muy emotivo, todas las personas que fueron pasando, familiares de los pioneros de la radiofonía, entre los cuales está tu papá, uno de los más nombrados. ¿Qué significó esta noche para ustedes? Mirá, todavía estoy muy emocionado. No, la verdad que es una alegría, como decía Roberto en la presentación, que se hayan acordado de los que ya no están, y bueno, que se hayan nombrado, bueno, al viejo, porque uno se siente identificado con él. Y la verdad que a los dos gustavos agradecerles por acordarte del viejo y a todos los que ya no están y hacer este homenaje. ¿Cómo contaban, no? Todos fueron reconstruyendo la historia juntos. ¿Cómo creció la radio en algo que empezó quizás muy tímido y que llegó a ser lo que hoy es, en el presente? Sí, la verdad que hay muchísimos datos que yo no los conocía. Y la verdad que ahora se me cierran un montón de historias que las empecé a conocer ahora. Por ejemplo, que María José, la viceintendente, nieta del que, de un orfindo que confió en mi papá, que mi papá es de la Francia, confió, vení, lo adoptó, lo acobijo, cuando no tenía donde dormir, y garante para los departamentos y todo. Así que hoy me intereso, así para que, es una emoción doble todavía haberme enterado de eso. Y bueno, nada, encontrar con un montón de personas conocidas que hacía mucho que no lo veíamos. Y nada, agradecerle a Gustavo Pavón, a Gustavo Benedetti, el intendente, por este reconocimiento, de verdad.